Hola a todos Muy buenas y queridos de mi canal Soy Ssulgame Y aquí estamos con Otro capítulo más de Ultimate Thing en el FIFA 14 Y bueno, vamos a jugar una temporada online como siempre Vamos a ver como tenemos El equipo porque no lo tenemos Precisamente muy bien de forma física Y tampoco Y bueno Tenemos aquí alguno también Les hace falta contratos Así que con esto os lo digo todo Necesita bastante cosas Y mira, de forma física está Entre 70 y 80 Y alguno 90 Así que de forma física no está muy bien tampoco Hay alguien que se le vaya a acabar el contrato Bueno, aquí es Team 2 Este, Team 2 de contrato Que de momento han tardado dos partidos El entrenador Team 8, vale Y esos cuantos tienen Los del banquillo A ver, donde lo pone 7, 2, 3, 2 Vale Te lo estás entendiendo también Perfecto Now Tenemos a Guaita Que tiene un 8 Así que vamos a dejar a Guaita Venga Yo creo que jugaremos con esta línea Así que vamos a continuar Que nos busca un rival Esperemos que nos toque contra un equipo Jodidete No sé si me comprende Ziquillo Porque nos toque contra un equipo jodido Fuf A ver cómo ganamos Bueno, ya veis que no tengo música ni nada Y es para que no me salte el copyright Y todo esto Las caras Pero Tiene un buen equipo Tiene Porque a ver Salvo el lateral derecho Que y el más bajo El que tiene 78 Lateral izquierdo 80 Pero los demás Están todos Bastante motivados Tiene muy buena delantera También hay que decirlo Muy buena delantera Vamos a pasar aquí Perfecto Voy a dar un poco volumen aquí a los cascos Ahí, ahí Perfecto Ahora, venga Lloviendo Como siempre No sé cómo nos lo arreglamos Que siempre Jugamos lloviendo Siempre No entiendo el por qué Vamos a jugar ofensiva Cuidado aquí Ahí ese pase Vale No sé cómo tengo el mando Si tengo el jodido o no Vale Buen pase Buen pase Llego, llego 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 Casi Buena, buena No sé Ahora mismo En serio os lo digo No sé qué mando Si tengo el mando jodido o no Pero Si no lo cambiaré Ya sabéis Que tengo un mando Que está un poco Que tapa Para la basura No sé por qué Que pasó ni nada Solo sé que hay A veces que aprieto botones Y hace Lo contrario Por ejemplo Aprieto el de pasar Y me Aprieto la X Para pasar un balón Y me tira Aprieto el cuadrado Y en vez de entrar Me tira O sea Aprieto el círculo Y no me tira Que me pasó ayer Con Jugando con Tiger Game Y bueno Una espetagura Y mira Este también Tengo los dos mandos Un poco jodidos Pero uno Más o menos Está bien Más o menos Que ya que tengo Yo ahora Me parece Que está Más o menos Bien Estoy jugando Aquí a la posesión De una manera Loca Uy chaval Hostia El portero Que está ahí Oh Repito el balón Pero que haces Va Porque te puedes Por el medio Va Va Tío Joder Bueno Da igual Venga vamos Hay que jugar Hay que Pausar bastante El juego Jugar a la posesión Tranquilo Sin perder el balón Tocando el balón Tocando las narices Al contrario Ahí Muy buena Venga ahora un centre De los gordos De los buenos De los que te dejan el culo Con gol De los que te dejan el culo Con gol Ahí callé la boca Porque estaba ahí en placo Zetao A ver si metía gol Pero vaya gol Buena Derenbe va Derenbe va Buena va Que gol eh Si señor Si señor Ah Es que claro Derenbe va Y alto el cabrón eh Parece que no Pero Si y alto chaval Y alto y alto Buena Venga vamos eh 1-0 Para nuestro marcador Perfecto Vale vale Parece que Tiene equipazo Pero muy bien No juegan eh Uy casi pasé ese balón Pero ha sido falta O algo No se Si me ha tocado Yo no vi nada Yo Ver No vi nada Cuidado eh Buena A ver que hacemos aquí Este pase ahí Buena Muy buena Esta aquí Vale 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 Cuidado eh Pausando el juego Ese ahí Vale Uy chaval Uy ping Buena buena Y quitamos el balón Yo creo eh Si si No Hostia ping Cuidado 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 Hostia Hostia Bueno el portero Que buena Defendiendo ahí eh Si señor Hostia que pase Hostia ping Venga eh Vamos vamos Vámonos Aquí si pase Ole Hostia Vale Que pito Falta Amarilla No Si bien bien En que Donde ha sido la falta Que no lo se Ah vale aquí Cuando hice el ultimo pase Hostia chavales Que la falta Ha sido de las gordas eh Me ha dejado el jugador Ahí con el culo torciu Y esta cual Otra amarilla O O ya la misma No debe ser la misma No Si si Ya la misma Ya la misma Ya la misma Me lo ha repetido dos veces Vale Perfecto A ver si conseguimos Meter este corner eh Venga vamos Si Uy 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 Porque iba Iba bastante bien Por eso dejalo el si Oye Ah Mierda Ves No se si tengo jodido Porque ahí quise tirar Y me centro Así que tu me dirás Lo que quiso hacer ahí El jugador O el mi mando O yo que se Al que ya Venga vamos Con el mando jodido Yo gano igual Ay Ay ping Venga ahí El portero Bueno Estoy viendo un pase ahí Saldrá B Si Uff No Cuidado aquí Hostia ping Cuidado Vale 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 Fuera ese balón Bien Despejando que ya lo importante Aquí No no Fuera mía Fuera mía Bueno da igual Así vamos Jugando eh Poco a poco Intentando ganar Composición Ahí ves Perfecto Perfecto Este pasa aquí No yo No yo No Venga eh Vamos Recuperamos el balón Ya se pase Igual yo fuera juego eh Si si Es que lo vi Lo vi Pero bien Bien Muy bien Muy bien intentado Bueno Pues Ser Fue fuera juego Pero Por muy poco eh No es que lo dije yo Que puede ser Puede ser Fuera juego Cuidado eh Buena No Mala 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 Bueno portero Si no llega a ser por white tap Vale Corre Cuidado con el corner eh A defender lo que sigue siendo bien No 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 Hostia como lo vi Hostia como lo vi Va a terror Que acabo pasando yo ahora Venga vamos a pasar la DNM Va a ver si nos sale bien el pase Si Más o menos Si nos sale bien Bueno Bien entre comillas Porque Casi va de portería a portería Cuidado eh Dame Dame de una manera Miedo Este puto mando Puff Y esta jugada también Me da miedo Hostia pin Vaya que salve ahí Vaya bueno el defensa ahí chaval Que bueno Que bueno eh Si señor Vale buena Fuera ese balón Ahí Llegamos Si si llegamos Llegamos Ahora Ahora Que me he quedado Venga aquí Venga buena buena Ese pase no quería eh No que Hostia que se me Me han lesionado a uno Ah Buena No si Taquilo que así no se levanta A ver si está ahí Que no se levanta Ese pase A ver eh Que mierda de mando tengo Pregunto Tengo que comprarme uno O yo que se ya lo que hacer eh Porque esto no llene Y medio normal Cuidado Como me meta un gol Está claro Que he cambiado el mando O sea Que me cojo el otro A ver si Y este el jodido Porque todavía no lo sé Como tengo ya los dos Medios jodidos ya Montolivo Y Montoliva también Venga vamos Griezmann ¿Quién fue? Me da igual Pero por favor eh Cuida con este No 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 Vale Voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando Espera que saco ahora Espera Que saco ahora eh Usted no se preocupe por mi Que saco ahora Dame paciencia Vale ya está Ahora Será que ya lo tomando El que está bien Ya verás Yo Hostia me da falta eh guapo Por lo que estoy ahí El público de una manera loca No va a ser que yo tenía el mando mal eh Porque este ya me está Ya me está llenando de orgullo y satisfacción Voy a tirar Hostia Pin Sé que ya ha puesto la 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 pausa A ver Oye pues Arda Durán Tengo un poco jodidete No sé si me comprendes tú Venga a ver Venga continúa Vale gracias Hostia se va a meter ese gol eh Se cae el estadio entero chaval Se cae el No sé como me arreglo yo Que siempre que me pongo a jugar A grabar Siempre tengo el mando jodido No sé como me arreglo Tengo que marcarlo o algo Porque esto no puede ser ya eh Venga eh Mira mira chaval Como estoy jugando ahora Como se nota Mira Míralo eh Míralo Tú míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo Hostia Pin Estoy una paz Una paranoia de las gordas Vale Es esa que de banda ha sido De los De los malos Malos Oye a ver A ver Me van por culo balón Hostia pin Cuidado Vale vale Muy mal Falló la idea Venga eh Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Venga Ay que no he llegado Va a pasar el balón Cuidado Vale vale Llego yo Llego yo Creo Hostia pin Que me la ha hecho Que me la ha hecho Vaya para donde guaita Buena guaita Venga vamos eh Cuidado 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 Fuera de él eh Fuera de él Venga que fue fuera de él A mi no me esta fe ya El puto ulti gol Estoy muy gordo ya eh Estoy muy gordo ya Estoy muy gordo ya Manda narices la cosa No te preocupes Celebralo 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 que ya tengo el mando bueno Tu celebra Que ya celebraré yo Te hago así Te regateo la vida Tu celebra 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 que yo ya Tu dame tiempo que yo ya Yo ya Ay Por dios No Vale Descanse No pasa nada Perdemos 2-1 Que pasa nada Tenemos 45 minutos para remontar Y podemos Podemos Porque mira que posesión tenemos 59 41 Eso esta claro Para nosotros Osea si Que ganamos Ganamos Esta mas claro El agua Mira ponemos contraataque Y presión intensa Y ponemos ahora aquí Ultra ofensiva Y bueno Bueno ahora Ahora va a ser una cosa loca Una cosa loca Lo que vamos a hacer aquí ahora A ver No meteránme otro Fuera Fuera Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Nunca te pude Comprender Ahora pitara falta No me faltaba Oye Estos tienen una presión De las gordas Estos eh Están presionando aquí De una manera loca Vale Va Pero no era Derinbe Va Era el otro Hombre El que subía para arriba No se quien era Pero era el otro Es que no me hacen caso Estos jugadores Venga para arriba Hombre Joder Si se moviese Pero como no se mueve Y me meterán otro Claro Claro Vale Bueno aguanta Voy a poner ofensiva Porque esto no me está gustando mucho Estas contras que están teniendo No sé Llámame raro si quieres Y luego Tienes Tres goles En tres corners Explícame tú a mí El por qué Somos tan paralíticos Para defender Un puto corner A ver A ver Que me lo explica a mí Y a Sports Como somos tan paralíticos Para defender Un puto corner De mierda Y fuera juego Pitará algo No Que raro Bueno hombre Bueno 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 vamos Vámonos Torres Vámonos Torres A ver Porque esto ya es muy gordo Ya No no Tranquilo Tú busca corners Que me metas gol con los corners Ay dios Estoy muy gordo Vale Dos tres Venga Volvemos a estar ahí Señor de los pantanos Pantanosos Cuidado Que nos la hace Y se va Y se va Y se va Y se va Se va Se va Buena Vamos Vámonos Vale buena Venga arriba Ahí Claro Joder Joder Torres Tú Tú Los regates Que tienes Torres Son de los De los malos Madre mía Otro gol No te digo yo Estoy muy gordo Este equipo Que yo tengo Son Más mancos Más mancos Mi equipo Más mancos No 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 Más manco Y no No juegan Más mancos Y no juegan Chaval Entre eso Y que siempre que juego Llueve No sé por qué rara razón No sé Aquí Porque siempre Tiene que llover Estoy muy gordo Que estamos En el polo norte Bueno En el polo norte Nevaría Pero a ver Yo esto no lo entiendo Vale Ya se pasa Y va afuera Toma por culo Ya Toma Vientos Ya Toma por ahí Ay Que se comió el micro Ay Dios Estoy muy gordo Más gordo Y no entra En el prao Quita ahí el balón No lo quita ¿Para qué? No se quita ahí el balón Venga Tírala a ellos Al contrario ¿Qué más me da a mí? Hombre Un gol más Que uno menos ¿Qué más me da? Mete otro Total Venga A ver si meto este Tampoco No puede perderla Ahí por Dios Un recorte Pero de los buenos Hombre Los buenos ¡Sí! Vaya golazo Cago en mi madrina De Lampard Chaval Vaya gol de Lampard Coge el balón Venga vamos Vamos que se puede Joder Vaya gol de Lampard Se quedó ahí Se quedó el portero Con el culo Torcio Venga vamos Anda Vamos Oye Tendré que hacerme Un cambio De los gordos Ya o qué A ver Cuidado aquí Bien Mal Mal Muy mal Muy mal Muy 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 Pero Pero portero Pero A ver Portero Me pregunto yo A ver Que usted Quiere hacer Con su vida Vale Pero sube Derembe Sube Que está en contraataque Derembe Por favor eh Por favor Sube No te quedes atrás Sube 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 Ya ves que mierda Bueno corner Al menos algo es A ver si consigo meterle Claro Yo tiraré un corner No meteré Ellos tiran 8 corners Y meten gol Estoy muy gordo Más gordo Más gordo Ves Veslo Claro Claro que sí Hombre Claro que sí Me parece Me parece genial esto Y ahora Está solo Y no le he quitado el balón Claro que no Hombre Como lleva el hotel Y no Y me he metido Uff Menos maqueta guaita Si llegase Tener este eje Que eso era gol Y esto Gol Corner Gol Casi Vale La cojo yo Nada ¿Para qué? La la voy a coger yo Vale Venga Vamos Ahora Vamos 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 ahí Hombre Venga 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 Derimbi 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 Que malo eres Derimbi Va Ay Marquisio Marquisia Y marquichero Ay Llévatela tú Hombre Llévatela tú Que más me da Que más me dará a mí Oye Pero bueno Pero que put De mi de juegos Esta A ver Olé Ah Ahí te hice Te la hice guapa Como meta gol Con lo guapa Que se la hice ahí Hostia Pin Que chorra tuvo Con lo guapa Que se la hice Con lo guapa Que se la hice Tuve una suerte De las gordas Podría haberle empatado La vida ahí Ya Nada Nada Mis corners No entran Ahora manda el balón A tomar por culo Gol ya de ellos Venga Que más me dará a mí Saco el portero Ya Gol Golazo Tócate los pies Estoy muy gordo Ya Más gordo En un tramplau En prado En tu madre O yo que se donde Ya Estoy muy gordo Ya Chaval Chaval Estoy muy gordo Una suerte Una suerte Mira voy a dejar de grabar Ultimate Team Y que le den por culo Al FIFA Al PES Y a su madre No voy a dejar de grabar Juegos de fútbol Y a tomar por culo Porque estoy una puta mierda Pinchada en un palo Los Los de Los de Konami Y los de EA Sports No saben hacer una mierda Solo saben comer vidrio Chaval Porque esto es una Porquería No me toques la polla La mierda Juego Que Que hacen Chaval Estoy una mierda Una mierda Pinchada en un palo Ya 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 puede jugar A esta mierda Juego Otros Porque yo paso a jugar a esta mierda No Méteme otro Méteme otro Hombre Méteme otro Con todo Saben hacer un juego normal De fútbol Chaval Estoy una porquería De las gordas No me jodas Rompete la pata en dos Ay Ah No se que hacer No Quítamela Oye Eso no me falta Luego Tokulu Yome Estoy muy gordo Mira Mira si hay una mierda De juego Que Que pase De cabeza Yesi Anda Anda Por favor Por favor Comen vidrio Los del FIFA De una manera loca De una manera loca Esta mierda De juego Que no tiene otro nombre Mierda Y si estoy muy cabreado Estoy Tengo un rebote Con esto Que ya es medio Ni medio normal El rebote que tengo yo con esto Con los de FIFA Y los de FOFA Y el pez Y el pez Y el pez igual Dios No saben hacer un juego Bueno de fútbol Chaval Si juntas el FIFA y pez Pues todavía a lo mejor Pero que esta mierda Ya es muy gorda Chaval Muy gorda esta mierda Luego caro Normal A lo mejor Juego uno de temporadas Y gano Pero un Ultimate Team No Anda Anda A mi no me estaféis Si No me estaféis Porque estoy una porquería De las gordas Ya chaval Bueno Lo siento por este enfado Pero es que Es que tengo que desahogarme Porque no lo veo normal Lo del FIFA Bueno Voy a dejar aquí el vídeo Si os gusta Like por mi enfado Por favor Y comentar A ver Que os parece el juego Si queréis Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Que no sé si grabaré más FIFA O más juegos de fútbol Porque ya estoy Hasta los Hasta los análisis Ya de los juegos de fútbol En serio os lo digo Estoy hasta las narices Voy a dejarlo aquí Y espero que os guste Si os gusta Like, favoritos Compartid Y suscríbanse a mi canal Hasta la próxima Y chao chao